La situación fue que yo envié cinco cajas y de las cinco cajas llegaron la mayoría vacía porque le sacaron toda la mercancía, se las robaron. Yo fui a Puerto Plata, reclamé y el viejo lo que me dijo a mí, el señor Alberto, que yo lo que podía en ellos, demandarme ellos a mí. Y que yo no tenía derecho de reclamar porque eso lo abrieron en Nueva York y que Nueva York era el responsable. Llamé a la compañía de allá y tampoco me respondieron. Lo único que dijeron que ellos no rembolsaban nada, que lo que se perdía se quedaba perdido. Ellos sacaron, me sacaron más de diez huevos de sábanas, como diez paredes, chancletas, mucho suete. La ropa mía no llegó. Tú ves yo que iba a la tienda a comprar ropa porque ya la sacaron toda. Y las últimas dos cajas las tiran por las paredes. Mi hijo le dijo a él, esperen que ya yo voy de camino, espérenme ahí. Y dijeron que no lo iban a esperar, que lo que iban era tirarles las cajas. Y tiraron las cajas. Eso es todo. Y cuando yo llegue a Nueva York, también les voy a llamar los canales de televisión a ellos para que vean el abuso que ellos están haciendo. Y que ellos respondan porque uno les paga dinero por esa caja. Sí, aparte de eso también nos amenazaron diciéndonos que lo iban a bloquear con las diferentes compañías de envío porque les reclamamos a ellos por la pérdida de los objetos. Cuando nosotros esperábamos un servicio que les pagamos a ellos y estábamos esperando una respuesta, una responsabilidad de ellos, pero nada, ellos se tomaron esto muy a la ligera y nada. Estaban sin ninguna atención con nosotros, nos hablaron malísimo cuando fuimos a reclamar. Uno nos mandaban de otro, nos pusían a llamar a gente y nada. En conclusión no nos quieren devolver nada. Ellos están renuentes con nosotros y con los sujetos perdidos. Ellos están renuentes con nosotros y con los sujetos perdidos.